Y bueno, auditorio, quise hacer referencia a estos momentos históricos, a este episodio de la vida de los indígenas triquis, para poder entender perfectamente el tema que vamos a seguir desglosando el día de hoy con la ayuda de nuestros invitados, Rufino Merino Zaragoza, Eleazar Ortiz Ramírez y Epifanio Díaz Sarabia. Bueno, ya entendimos parte de esta violencia que ha vivido la región triqui a partir de 1934, la evolución que tuvo en la solución a este conflicto, pero esto es finalmente lo que lleva a la creación del movimiento unificador de lucha triqui allá por el año 1980-1981. Sí, efectivamente, el MUL, como se remarca, nace en 1981, precisamente porque los triquis venían luchando solos, pero no les hacía caso la autoridad municipal, estatal, federal, entonces se optó en buscar otro método de lucha para poder difundir su lucha de los triquis. Y así es como los líderes en ese entonces, el compañero Juan Domingo Pérez Castillo, el compañero Enrique Acevedo, que ellos tuvieron que ir a México, encontraron a la CEMPA, que era la coordinadora nacional, Plan de Ayala en ese entonces, estaba también este, Frente, que es la, este, FENSE, la de Doña Rosario Ibarra de Piedra, que es este, FENSE o… FENSE, FENSE, contra la represión. Contra la represión, entonces, este, es ahí donde empieza a, a este, canalizar esta lucha con los compas de la COSEI, ¿sí? Que en ese entonces estaba Héctor Sánchez, estaba Heriberto Pasos Ortiz, y así fue donde ya se coordina, este, Héctor Sánchez y Heriberto Pasos Ortiz con los compañeros Juan Domingo, Enrique Acevedo, con los líderes naturales de la región, para formar esta sigla del movimiento de unificación de lucha triquis. ¿Heriberto Pasos fue una persona originaria de la región triquis? No, él está acá, pero, bueno, él tenía su organización, que es la COSEI, pero conoce a los triquis, pues él se entrega, oh sí, completamente a los triquis, y nosotros, para nosotros los triquis, pues es triqui para nosotros. ¿Por qué? Porque lo adoptamos a él, y gracias a él, con los dirigentes naturales, pues, esta organización del MOL, pues, está en todos los estados, en todo el estado de Oaxaca ahorita. Claro. ¿En algún momento imaginaron la importancia, la magnitud, el crecimiento de esta organización? ¿Se imaginaron que iba a tener los alcances que tiene hoy en día? En principio, no, pues, este, de hecho, la primera marcha que se hizo como MOL, ahí en los años 80, precisamente, llegábamos a un condigente de 30 personas, por ahí me dicen las personas que participaron en este evento, obviamente, no están ahí proyectados, pero ya con la dirigencia del compañero Heriberto Pasos, y, por supuesto, con el respaldo político de los líderes naturales de la región triqui, pues la organización fue creciendo, y no se tenía esa perspectiva, pero había como un proyecto político que miraba ahí don Heriberto Pasos, que era muy claro para él, ¿no?, que estaba la organización, pero también en un momento dado, más bien, obedeciendo a las acciones políticas sociales, que también había la oportunidad de crear un partido político con el fin de crecer más como organización, esa fue la visión, y efectivamente yo creo que fue muy atinado de parte del compañero Heriberto Pasos como los dirigentes, y por supuesto, aquí el compañero Rufino Merino, que es uno de los fundadores históricos de la organización MOL desde 1980, 85, cuando él se integra la organización. Los indígenas triquis parece ser que se han vuelto en un atractivo de sometimiento para muchos grupos, ya sean religiosos, políticos, hay que recordar un poquito de su historia, cuando en la época de la colonia pues tratan de someterlos y lo hacen a través de la religión propiamente, sin embargo, con el paso del tiempo, esos indígenas han sido punto de atención de muchas otras organizaciones, después de la creación del MOL, surgen algunas otras organizaciones como el UISOR y empieza ahí una disputa ya por el poder dentro de la región triqui. Bueno, cuando surge el movimiento de dignificación de lucha triqui, ya estaba ese grupo, bueno, que era perista, que era del partido oficial, y después, como no avanzaron como partido oficial, entonces fue que se busca esa sigla del UISOR para poder contrarrestar la lucha del MOL, pero el MOL, pues este, con el apoyo del compañero Gilberto Pasos, este, se trabajó transparente, se trabajó con pueblo, con líderes, y así se fue avanzando, fue creciendo, y esta organización ahorita en la zona triqui tenemos, este, de 32 rancherías o comunidades de la zona triqui tenemos 20 nosotros como MOL en esa región. Tienen presencia en 20 comunidades. Sí, entonces, este, el compañero Heriberto Pasos, este, nos enseñó a luchar, nos enseñó a organizarnos, nos enseñó a cómo, este, sentarnos en la mesa de diálogo con el gobierno del estado para poder arrancar las demandas de nuestras, de nuestras comunidades, entonces es así como fuimos aprendiendo, fuimos aprendiendo mucho de él, y por eso, este, ahora que él ya no está, le apostamos con el compañero Uriel Díaz Caballero para seguir con el mismo trabajo, pero finalmente el compañero Uriel, este, para nosotros pierde el piso, sí, ya no se coordina con los líderes naturales como lo hacía Heriberto Pasos, entonces los viejos, este, pues también cuestionaron esa actitud y finalmente es cuando ya el 14 de este mes se manda un comunicado para que se desconozca a Uriel como dirigente estatal de nuestra organización. ¿Tanto del MUL como del Partido de Unidad Popular o solamente como representante del Movimiento Unificador de Lucha Tric? Bueno, nosotros como veíamos de que era el MUL al que, este, no, no, este, no se coordinaba con el compañero Uriel, entonces ahorita nosotros como organización del MUL nos retiramos y desconocemos a Uriel como nuestro dirigente, él se queda con el partido porque él le apuesta más al partido, entonces nosotros decimos, bueno, pues si es así, pues vamos a trabajar y por eso ya no, aquí ya no es de pleito, ya es de caminar y luchar y seguir gestionando las demandas de todos los comités en el Estado porque el Movimiento de Unificación de Lucha Trici es reconocido en el Estado. Les ha costado llegar a un momento de estabilidad social dentro de la región, si no mal recuerdo allá por los ochentas, los noventas, esa región Trici se dio baños de sangre con tantas y tantas muertes, era muy común enterarnos del asesinato de tres, cuatro, cinco, seis personas, eran hechos muy constantes, era un enfrentamiento, una división muy fuerte y un encono muy marcado entre el MUL y el Uvisor, se ha logrado superar esta situación pero también ha tenido un costo muy alto, el costo de pérdidas de vidas humanas. Así es, así es, bueno, nosotros, bueno, como MUL y con nuestro dirigente Heriberto Pasos, pues desde que nace MUL, pues siempre hemos apostado a la paz, ¿no? A la paz y la unificación de todos los Trici. Esa es la lucha de la organización del MUL, es organizar y buscar el desarrollo y la paz de la región Trici. Pero cuando el gobierno, pues, forma el Uvisor en 1994, es contrarrestar la lucha del MUL. Bueno, pero bueno, el objetivo del gobierno era destabilizar el movimiento del MUL, pero hubo, bueno, hubo por los celamientos policíacos que el MUL era pistolero, el MUL era asesino, ¿no? Pero bueno, gracias a la lucha de nosotros era ir a hablar con la gente, seguir organizando y bueno, el trabajo de los compañeros que estaban enfrente en esa época, pues, demostró todo lo contrario, ¿no? Que el MUL era una organización de lucha con los pueblos, con la gente joída, como siempre decía don Beto. Y bueno, se ha demostrado, pues, con su trabajo, ¿no? Con el trabajo honesto, hablar con la verdad con la gente. Y es cierto, hemos tenido compañeros asesinados, encarcelados, desaparecidos. Pues, tenemos ahorita el de las compañeras Virginia, Daniela Ortiz, Ramírez, que todavía no sabemos dónde están. Y últimamente, pues, tuvimos el asesinato de nuestro máximo dirigente, que es de Riberto Pasos, ¿no? ¿Están conformes con la investigación en torno al crimen de Riberto Pasos? ¿Por qué lo matan a él? Bueno, creo que nosotros como NUL y como... y hemos... creo que estamos ahora sí pisando intereses fuertes, ¿no? De los caciques y de los partidos tradicionales, porque la lucha es contra el Estado, porque sabemos que toda esa pobreza, esa democracia que vive el Estado de Oaxaca y mexicana, pues, es la culpa, eso son... es del gobierno. ¿Por qué? Porque no aplica bien la ley o no aplica los recursos que tiene que invertir en los pueblos. Epifanio, el Instituto Lingüístico de Verano, ¿qué importancia, qué relevancia tuvo en esta jurisdicción? ¿Fue causante de problemas dentro de la ENIATRIQUI? No, fíjate que, bueno, conociendo de la trayectoria, o por lo menos de lo que se dice del instituto, que era parte de la CIA de los Estados Unidos, y bueno, existe esa intención, ¿no? De esa, de la de la del instituto este, pero cuando estuvo en la región, este, sí intentaron por lo menos este, influir teológicamente entre las comunidades, ¿no? Y sí lograron una división, por ejemplo, de Sabana, que históricamente también es una comunidad periodista, pero que sí se logró ese apartamiento, por lo menos teológico de la Sabana, del resto de las comunidades, pero en sí no, este, influyó así de gran manera, lo que digamos que contribuyó a la descompensación política de la región, fue mínima la repercusión que tuvo, aunque por ahí también se dice que lo que prende el instituto a través de la gente que llega, los promotores, era ubicar si había grupos guerrillos precisamente, que si había, este, mantos acuíferos, había riquezas, había minas y extracción minerales y esas cosas, ¿no? Pero no, influyó. Vamos a hacer una pequeña pausa, los invito a que vayamos a ver esos mensajes, es muy breve, auditorio, el recuerdo, tenemos números telefónicos en el estudio, 205-6300 para mensajes de texto, 951-172-5797. Regresamos.